¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Con ganas de ver cosas de Mislans? ¡Con ganas de ver cosas de Mislans! Por eso, en este video, te voy a traer un paneo a los comienzos de Mislans. Porque, ¿qué pasa? Mislans, en este momento, está en los reinos de prueba pública. Podemos entrar y jugar en Mislans, pero todavía no se lanzó al juego por default, libremente. Uno no entra ahora y ya está Mislans listo. Hay que entrar a los reinos de prueba. Entonces, yo entré a los reinos de prueba y voy a mostrar un poquito lo primero que vemos a partir de esta actualización. Para no espoilear demasiado, sé que hay gente que está esperando a que salga definitivamente Mislans y ver con sus propios ojos todas las cosas que hay para hacer, que ya vimos un poco en el tráiler. Que, si no viste mi reacción y análisis del tráiler, te lo dejo, por supuesto, aquí arriba. Así que, vamos a ver un poco de la introducción de Mislans. Y para todos los que preguntan cuándo sale, cuándo sale, cuándo sale, en este momento todo depende de los jugadores. Los jugadores tienen que probar estos reinos de prueba y dar el feedback a los desarrolladores. Es decir, acá hay un bug, acá esto muy difícil, acá esto muy fácil, acá se me crashea, acá etcétera, etcétera. Y los desarrolladores sacarán un parche corrigiendo todas esas cosas y una vez que esté todo listo, lo lanzan al juego. Entonces, en este momento hay que esperar a los jugadores que descubran todos estos errores y se los digan a los desarrolladores. O por ahí no, no hay ningún error, no hay nada que corregir y en un par de días ya está. Pero, como dije, yo sigo insistiendo, para inicios de diciembre ya va a estar en todas las versiones. Sigo sosteniendo eso, si me llevo a equivocar lo voy a decir y decir, ¡me equivoqué! Pero bueno, ahora sí, vayamos a lo jugoso, vamos a Mislans. Antes que nada, una de las primeras cosas que nos encontramos al tener instalado Mislans, yo no sé si este título se va a mantener o lo van a sacar, pero bueno, en este momento está este título. Y si empezamos un nuevo personaje, vamos a ver que tiene muchos nuevos tipos de pelo y de barba. Así que voy a mostrar, en este momento los podemos diferenciar porque tienen los nombres en inglés, como por ejemplo, los rulos. Podemos hacer rulos, a ver si le pongo un tono que se vea más. Tenemos unos rulos, otros rulos, uno, dos. Tenemos trenzas recogidas en una sola. Tenemos trenzas sueltas. Tenemos los rulos recogidos hacia atrás. Tenemos lo que se llama las trenzas reales, que es como una media trenza ahí en el medio. Este me gusta mucho. Los rulos cortos. ¿Se vieron con los rulos? Los vikingos con rulos tenemos. Un rodete simple, sencillo, chiquitito. Los dos rodetes, juntitos. Y ya está. Y en cuanto a las barbas. Barba trenzada. Otro tipo de barba trenzada. Esta que se llama barba real, que también me gusta mucho. A ver si la podemos oscurecer. Ahí va. La barba real, que me gusta mucho. Y la barba real 2, que también está muy linda. La barba real, corta. Barba de minero, que sería como si fuera para los duergar. Para combinar con los duergar. Barba espesa. Y esos son todos los tipos de barba nuevos. Y ahora vamos a entrar al mundo de prueba. Como viste en el inicio de este video, estuve haciendo un paneo de las piedras sacrificiales de los desterrados. Pero evité mostrar la nueva. Pero ahora la voy a mostrar. Si querés evitarte eso, podés saltar esta parte del video. Pero aquí tenemos, cuando empezamos, ahora está Eitir. El sabio. Bonmas. Mother. Yaglut. Y... San, san, san. La reina. Se llama la reina. Y por lo que yo todavía no la vi, no la invoqué. Pero por lo que he podido ver de Mislan, tiene mucho que ver con los insectos. Eso es lo que yo supongo. Esos insectos rarísimos que hemos visto en el trailer. Así que aquí está. Esta es la piedra sacrificial de la reina, que es enorme como la de Yaglut. No tan alta como el sabio, pero sí bastante más ancha. Así que esta es la reina. A continuación, me voy a dirigir a mi portal. Porque, por supuesto, me hice un portal directo a Mislans. Voy a mostrar el mapa. Esto es todo lo que recorrí. Por supuesto que no lo hice ni a pie ni en barco. Aquí encontré a las Mislans. Y aquí encontré más Mislans. Porque lo que yo quería era ver directamente Mislans. No quería ponerme a jugar. Así que estoy en un reino de prueba. Fui volando y llegué hasta aquí. Pero todavía no revelé demasiado qué pasa ahí adentro. Así que, portal a Mislans. Y allí vamos. Salimos a las llanuras. Porque, por supuesto, Mislans es el siguiente bioma después de las llanuras. Y aquí vemos. Esto es lo que se ve cuando uno se acerca. Vamos a alejarnos un poco. Ahí está. Eso es Mislans. Así se ve el bioma. Ahí arriba está Hydrasil, las ramas, como siempre. Yo la primera vez que las vi estaba nublado. Así que no lo vi. Dije, no, sacaron ahí a Hydrasil. Allí se ve otro islote que forma parte del bioma. Y así es. Eso es Mislans. Bueno, aquí podemos ver que hay unos Fulings combatiendo. Se aventuraron a las Mislans. Y ahí están. Me suena que están peleando. Sí, ahí estamos viendo la silueta de un enano. Vamos a acercarnos. Ahí está. Sí, están peleando los Fulings contra los Dwergar. Un poco hablé en mis videos de mitología de Valheim sobre los Dwergar. Y de todas maneras voy a expandirlo en el cuarto video cuando hable de Haldor y de algunos artefactos. Esta es la música. De la llanura. Ahí está. Ese es un Dwergar. Hola, señor. Hola, señor. Los enanos. Hay un mago y aquí hay un Row. Los enanos son neutrales. Si les pegamos o queremos agarrar alguna cosa de sus hogares. Nos van a atacar. Si no, está todo más que bien. Son muy parecidos a Haldor. La piel del mismo color. Los ojos del mismo color. Permiso. Puedo... Gracias. Puedo agarrar aquí. Ahí está. ¿Y eso qué es? ¡Oro! ¡Eso es oro! Permiso. No se van a enojar si les agarro el oro. Ahí está. Ahí van a dando. El Dwergar lo podemos ver. Aquí tenemos un faro. ¿Qué pasa con estos faros? Estos faros permiten que se disipe la niebla a su alrededor. Así que en general, donde están los Dwergar, hay de estos faros. Y la niebla se disipa. Y podemos ver a nuestro alrededor. Ahí hay un mago. Ahí hay un Row. Aquí hay un faro. Después nosotros podemos utilizar la magia de este faro para ir iluminándonos el camino. Hasta que eso no ocurra, no vamos a ver nada. Es así. Es así de complicado. Y aquí tenemos las costillas de un gigante. Esto también se puede picar. Hueso petrificado. Como pueden ver, yo lo puedo picar para sacar material. Lo que conseguí fue mármol negro, que es el nuevo material. Aquí vamos a encontrar en Mislans esqueletos gigantes, cráneos gigantes y armas gigantes de donde extraer material. Porque parece que no solo es la tierra de los Dwergar, de los enanos, sino que también es la tierra de los Jotun, de los gigantes. Todavía no vi si hay algún Jotun. Creo que no. Pero sí hay partes de sus esqueletos. Así que en algún momento hubo un combate contra los Jotun o entre los Jotun. Y ahí está Hugin. Vamos a hablar con Hugin. Esto es así. Se ve todo puramente niebla. Estas son las famosas raíces. Ahí hay otro faro. No puedo subir. Hugin. ¿Puedes bajar Hugin? Hugin. ¿Qué pasó? Estas son las raíces de Yggdrasil, de las cuales no se puede hacer nada, pero te avisa que están pulsando con energía. Y después también hay como brotecitos de Yggdrasil que sí se pueden cortar. Aunque fue cortado del tronco, puedo ver que todavía la magia sigue pulsando en las raíces del viejo árbol. No hace falta decirlo, no hay arma entre las que tú tienes que sean capaces de romper esto. Vas a necesitar algo mejor, hecho por manos más capaces. Probablemente no se esté hablando de los Duergar y de su tecnología. Para conseguir tecnología Duergar tenemos que entrar en una casa Duergar y agarrarla y los Duergar se van a enojar. Muy bien Hugin, ¿algo más que decirme? Vamos hacia el otro faro. Aquí también está despejado. Ahí vemos una liebre. La famosa liebre. Te tiene miedo. Pero esa es una liebre que la habíamos visto en los trailers y cómo la modelaban y el arte conceptual. Allá está la liebre y nos metemos. Como les digo, hasta que no consigamos la magia. Esto se ve así. Esto es así. Y hay muchas cosas extrañas deambulando entre la niebla. Que nos pueden salir en cualquier momento. Esa es la música. Esta es la música de Miss Lance. ¡Suscríbete al canal! Aquí está. Estos son los brotecitos de Yggdrasil. Que los podemos cortar. Se me va a caer ahí abajo. ¡Suscríbete al canal! Tenemos madera de Yggdrasil. Se hizo de noche. Y la podemos apilar. Tanto la madera de Yggdrasil como el mármol negro. Y aquí tenemos, hemos llegado a la entrada de una Instance. Y como pueden ver, ahí hay Seekers. Que todavía no tienen traducción. Y allí vamos. Estoy en un terreno un poco incómodo. ¡Oh! Y morí. Y morí. Así de difícil es Miss Lance. Así de difícil es Miss Lance. Aquí estamos en la entrada de una de las nuevas mazmorras que se llaman Minas Infestadas. Y recomiendo encarecidamente entrar solo cuando estemos extremadamente preparados. No me voy a meter ahora porque no quiero spoilear. Quiero que descubran. Pero, por supuesto, como nos imaginábamos todos, los corazones negros, los Black Core, que habíamos visto en un screenshot, se encuentran ahí adentro, entre otras cosas. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Aquí arriba. Allá abajo está la mazmorra, como podemos ver. ¿Y qué tenemos aquí? Un pedazo de espada. De espada, por supuesto, gigante. Como bien recuerdan, yo había visto, subiendo los contrastes de una foto, una especie de espada gigante. Y no sabíamos de qué se trataba. Pero, evidentemente, tiene que ver con estos Giotum, con estos gigantes que estuvieron aquí combatiendo. Así que, además de sus huesos, también vamos a encontrar, y con el pico, partes de sus armas. Pueden ser espadas o escudos gigantescos. O de las armaduras también. Si le damos con el pico, nos da chatarra y piedra. Creo que también nos puede dar cobre, si no me equivoco. Así que sacamos más hierro. Es una buena manera de farmear hierro, sin necesidad de ir al pantano. Aunque para esta altura, el pantano es mucho más seguro que venir acá. Y ahí tenemos un hongo. A ver si puedo llegar. Bueno, abajo tenemos uno. Ahí voy. ¡Auch! Ahí estamos. Estos son los nuevos hongos. Uno de los nuevos hongos. Mage Cap. Gorro de Mago. Iluminan un poquito. Y nos dan, como podemos ver aquí, además de salud y vigor, nos dan también Aether. Aether es la magia. Es como el maná en otros juegos. Aquí tenemos Aether, que nos permite hacer hechizos mágicos. ¡Sí! Ya voy a hablar en video de mitología sobre el Aether para la mitología nórdica. Ahí abajo podemos ver un guial. Que son esas que yo decía, son pulgas gigantes, voladoras. Esos son terribles y disparan. Y a menos que tengamos armas a distancia, no hay manera de sobrevivir a un ataque de un guial. Aquí podemos ver algunos de los peces nuevos, los pejes sapos. Tal vez en otros países se conozcan con otros nombres. Y aquí tenemos unos peces globo. Que también en otros países, como el pejes sapo, tal vez se los conozca con otro nombre. Un duerger, cuidando su faro. Tienen un idioma extraño, que me recuerda a Star Wars. Como verán, Mislans es mucho más que un bioma. Esto no es, agregamos un bioma nuevo al juego, listo. Que tiene enemigos más difíciles, porque en las estadísticas pegan más duro. Mislans es una mecánica completamente nueva. Y no es tampoco una mecánica que te cambia el juego que jugaste hasta ahora. Sino que agrega, agrega. Nosotros jugamos al Valheim hasta lo que conocíamos en las llanuras. Y esto lo expande. Expande todo y permite también revisar, una vez que lleguemos a Mislans y consigamos las nuevas tecnologías. Permite revisar lo que ya hicimos. Así que el trabajo que se tomaron, yo sé que mucha gente se quejaba del tiempo que tardaron en lanzar Mislans. Pero la verdad que se nota. Yo estaba muy ansioso, pero no me quejaba. No me quejaba porque sé que estas cosas llevan mucho tiempo. Y confiaba en Iron Gate. Algunos decían, no, ya tienen toda la plata que querían. Y se van a olvidar de nosotros. Yo confiaba en Iron Gate y sabía que estaban trabajando en algo grande. Ellos mismos lo decían y yo les creía. Y realmente es enorme esta expansión. Y lo más maravilloso, como digo siempre, es que este juego está en Early Access. Esto es Early Access. Ni siquiera es el juego completo. Falta bastante. Y si cada actualización van a hacer algo como lo que acaban de hacer en Mislans. Y se los digo, mientras me nado en el lago. Este juego va a terminar siendo enorme. Estamos en el Bosque Negro porque empezó la música del Bosque Negro. Pero queremos escuchar la de las tierras brumosas. Como verán por el paisaje, por momentos se puede ver porque la niebla se disipa un poco. Como verán por el paisaje es como una mezcla de fiordos con jungla. Como si un fiordo y una jungla hubieran tenido un hijo. Y salió Mislans. Es muy extraño y es enorme y tiene como varios niveles. Tenemos el nivel más subterráneo allá abajo. Donde encontramos a los Seekers. Y tenemos todas las partes de acá arriba. Mucho, mucho para explorar. Pero para explorarla completamente necesitamos encontrar pueblos enanos. Y no aparece en todas las Mislans. Como pasa siempre con las cosas de Valheim. No todo aparece todo el tiempo en todos los biomas. Por ahí hay que buscar bastante. Y arriesgar el pellejo. Esta es una espada antigua de un Jotun. Como pueden ver es enorme. Para los que no leyeron las notas del parche. Sin los spoilers. Mislans trae 9 nuevas criaturas. Más el jefe. Más de 20 materiales para craftear. Para crear cosas. Dos nuevas estaciones de crafteo. Que inclusive se pueden expandir. 15 nuevas comidas. Tres nuevas pociones. Que estábamos extrañando las pociones. Se quedaba muy corto todo el sistema de pociones. Más de 25 ítems para craftear. Como armaduras, herramientas, armas. Más de 35 muebles y estructuras y piezas para construcción. Esto ha sido un paneo general. De lo que nos encontramos. Cuando tenemos instalado Mislans. Como son los primeros pasos. Los primeros peligros. Y los primeros ítems que nos encontramos. El paisaje. Los NPCs. Un montón. Un montón de cosas para explorar. Como dije recién. Leí las notas del parche. Todo lo nuevo que trae. Y apenas les mostré. Una madera. Una piedrita. Y un honguito. Hay un montón. Un montón de cosas en Mislans. Cuando salga público. Para todas las versiones. Ya voy a hacer un video más en detalle. Pero por el momento. Esto es un paneo general. Sin spoilers. Espero que lo hayas disfrutado. Te dejo con esta vista panorámica. Y esta hermosa música. Como caracteriza a Valheim. De Mislans. El nuevo bioma. De la nueva actualización. De Valheim. No dejes de suscribirte. De darle like. Que como digo siempre. Eso me ayuda mucho. Y nos vemos. En el próximo video. De Flip Skull.